Hola, ¿cómo están? Saludos, estamos aquí para un nuevo video. A los tiempos hacemos un video sobre este tipo. La última vez que lo hicimos fue sobre el Google Home, del cual ustedes pueden ver en mi TikTok o en Instagram algunas funciones más del equipo de Google para hacer domótica en su hogar. Pero el día de hoy, mi querida producción, no sé si me puedes filmar aquí, tenemos un pequeño viaje en el tiempo. Esto se ha hecho muy famoso en los últimos tiempos. Se trata de un pequeño dispositivo HDMI que te permite viajar en el tiempo. ¿Qué quiero decir con viajar en el tiempo? Como ustedes pueden ver, parece palanca de PlayStation 2. Te permite jugar algunos juegos de la época de los 90, incluso de los 80. Ya vamos a ir viendo más o menos de qué mundo más. Yo tenía entendido que puedes jugar Sega, Nintendo, Super Nintendo, PS1. En teoría tiene más de 1500 juegos. Y el costo es bastante económico. Y nuestros amigos que nos facilitaron esto, nos regalaron también las pilas. ¿Por qué nos mencionaron que funciona con pilas? Vamos con el unboxing entonces. Lo primero que podemos ver es un pequeño... Se supone que esta es la consola de videojuegos. En esta época no tenemos consolas gigantes. Bueno, esta es mi consola de videojuegos de ahora. HDMI, por supuesto, directamente a la televisión. Fuente de poder a través de USB. USB y también una salida USB seguramente para poder instalar más juegos en la computadora. ¿Ok? Número 1. Número 2. O puede que sea para el control, porque me vino con otro USB. A menos que sea un Bluetooth que permite conectar al control. Ya vamos a ver más adelante. Aquí está el estuchecito. Obviamente el cable USB para poder alimentarlo. Es USB mini. Ya de que estamos acostumbrados. Tipo B. Aunque hoy en día ya estamos con un equipo Zen. Adaptador HDMI o extensor. Si no quieres ponerlo directo en la tele, lo alargas un poquito y puedes conectar a otros dispositivos igual. Y aquí viene la mejor parte. Los controles. Se parecen tanto a los de PlayStation 2, pero la diferencia es que tiene en vez de X la A, en vez de cuadrado la X, en vez del triángulo la Y y en vez de círculo la B. Pero se parecen mucho. Son inalámbricos totalmente. Seguramente se conectarán a este USB. Y. Wow. Tenemos otro control. Tenemos dos controles para jugar. Ahora sí que. Yo y mi esposa y con el tiempo yo y mi bebé. Ahora, en este tiempo, quiero mostrarles algo. Hoy en día los controles son muy pesados. El PS5 sacó como adaptadores de vibración. En los controles. Obviamente este no es así. Es una consola económica muy ligera. Se siente súper ligera. Producción. Es livianito. Súper livianito. El manual de cómo funciona la consola está en portugués. En inglés. Y nada más. Portugués e inglés. Entonces tenemos que ver cómo jogamos. A ver si jogamos bonito. Vamos con la siguiente parte que es instalación. Nos vemos en un momento. Dato curioso. Mientras estamos ya conectando el dispositivo. Ustedes pueden ver que ya está encendido. Las pilas no son marcadas ni Panasonic, ni Everready, ni nada. Son la marca. Como así son las que vienen en el control. Son como las de Xbox. Xbox también usa pilas. Así que no se burlen de esta consola. Si su Xbox cuesta 300 o 600 dólares viene con pilas. ¿Cuánto más esta consola? Esta consola aproximadamente encontró en diferentes precios. En algunos lugares, en el marketplace de Facebook, están en 20 dólares. Otros en 10. En locales presenciales, almacenes están en 50 dólares, 60 dólares. Yo la conseguí al precio de 35 dólares. Y ya con las pilas. Así que es una buena inversión. Ya se encendió el foquito. Entonces vamos a revisar ahora sí. Vamos entonces a revisar un poquito. Ya me puedo mover. A ver, tenemos entonces King of Fire. Vamos a buscar cuál es el último juego que podamos encontrar. El juego 15127. O sea, ni siquiera 1500 como yo dije. Es 15127. Si se pueden fijar, son juegos de Nintendo, muy clásicos, antiguísimos. Este juego de carritos era lo máximo. Tenemos estos de PS1. Oh, wow, tenemos Tekken. Eso es infancia pura y dura. Tekken 3, Tekken 2, Tekken 1. Es un de PlayStation. Mira, tenemos Biohazard 3. Ese también era de zombies y de terror. Tenemos el inicio del 3D. Winning Eleven, a los que le dieron fanáticos del fútbol. ¡Pepsyman! ¡Clásicaso! ¡Wee! Winning Eleven 2002. ¡La trilogía de Crash Bandicoot de PS1 original! Vale la pena, amigos. Juega ese, el anterior, el de Crash. Probemos con Crash. Probemos. Y luego te gano en Tetris. Mira, ahí está la pantalla. Crash 1, Crash 2, Crash 3. Empecemos por el Crash Bandicoot 1, el clásico. Veamos cuánto demora la pantalla de carga, etcétera, etcétera, etcétera. Veamos. Ese sonido. La lágrima. Ese sonido solo. La lágrima. jajaja. 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 1996 años. Desarrollado por la empresa Now It Down. Jajaja. Jajaja. La pregunta más grande que tengo es, ¿esto no tiene memory card? Cuando este juego salió, nosotros teníamos memory card para guardar. ¿Cómo se guardará aquí? Vamos a ver. Producción, acérquese porque es hora de que vean cómo se juega un Expertos. Expertos. PS1, los graficazos. Veamos si son los controles. Se acertan con el que ahora será X. Se juega igual. También igual. Para los. Vamos. ¿Sientes que tiene lag o no? Nada de lag. Tiempo real totalmente. Vamos a jugar para dos a ver qué tal. Cuando salte los precipicios veamos si tiene lag. Vaya. ¡Suscríbete! 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 Si quieres jugar durísimo, no te lo recomiendo porque probablemente pronto vayas a dañar los controles. Y bueno, esta ha sido la review acerca del 2.4G Gamepad o Game Stick, como ustedes quieran llamar. La consola más barata del mundo. La consola más barata del mundo y que tiene un montón de juegos, $15,127. ¿Qué mundo te ofrece eso? Ninguna otra consola, sino solamente Game Stick. Muchísimas gracias, cuídense mucho. Nos vemos en la siguiente review. Adiós. No hay nadie en los cielos, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. No hay nadie en los cielos, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. Redentor, eres fiel. No hay nadie como tú.